Ni el dinero ni el materialismo controla mi mente Estoy ausente en el presente CD, grabación, cero promoción Partiendo salón tras salón aumenta mi reputación Festivales, más festivales no salen En ninguno de los cuatro canales tales De televisión no vale si no tienes un tumbado comic-con Pues a la shit que se vayan ellos A los productores de pensamientos incómodos los atropello Porque el tiro va a salir por el cañón No creo en tus mentiras, yo creo en la acción Con la realidad te doy Como feliz sabón directo a tu mentón Aguanta eso cabrón La dama de tus sueños Esta solo, solo tiene un dueño Mister dinero, si no lo tienes sal del medio Esta noche tengo cita con un extranjero Es decir, si un perro tiene dinero Deja de ser animal Ahora es irrespetadísimo, señor perro En mi comunidad eso es normal Siga lardeando tu maña Póstale a tu calaña Que aquí el experto es navajazo Se vuelve mismo navaja Y si te rifas la cana Cabeza baja, chispa arriba Amárrate los pantalones Y mira, ve cómo te las arreglas Pa' educarte la barriga No sé lo que piensas tú, hermano Pero estoy casi seguro Que a fuerza de desengaño No se llegue a esclarecer ningún indicio Y en materia de principio Ya bastante cómbrida gratuito en mis servicios Hoy vengo strong Dejándote regado en el pavimento Quedaste fuera de mi encuentro Ya no te cuento Ni tu boleto, ni tu entrada a mi concierto Esto no es para el jurado Sino pa' que está despierto Y con los ojos bien abiertos Hoy vengo strong Dejándote regado en el pavimento Quedaste fuera de mi encuentro Ya no te cuento Ni tu boleto, ni tu entrada a mi concierto Esto no es para el jurado Sino pa' que está despierto Y con los ojos bien abiertos Hoy vengo strong y bien seguro Pues yo te lo aseguro Materialismo no destruye mi forcación Vete echando, revolucionando esta cultura Preparándome en festivales y reuniones Y la gente no comprende Que hoy debo crecerme Porque no llegamos ni remotamente a las soluciones Dinero se emplea en independientes producciones Prolongadas ojeras Quemando neuronas noches enteras Para hacer canciones Revolución es cambio No es estancamiento Y eso debilita sensitivamente nuestro movimiento Pues yo no te comprendo Política interior, política superior Actual conocedor De lo que me censura De mi obra creador Como Bernini en su pintura Clown Phantoms Es el nombre de mi templo Y tomo como ejemplo Los elementos que lo componen Micrófono Mi voz Mi imagen postmoderna Abajo la deuda externa y eterna Para mi tu ideología está tierna Por adoptar posiciones Y todo más Desde la materna La amistad y la música no se alternan Que diga que estos amigos en cuestiones musicales No te admira Pues arriba se te tira Actúa con ira Y en acciones buenas por el doble se te pira Hoy vengo strong Dejándote regado en el pavimento Quedaste fuera de mi encuentro Yo no te cuento Ni tu boleto Ni tu entrada a mi concierto Esto no es para el jurado Sino para que está despierto Y con los ojos bien abiertos Hoy vengo strong Dejándote regado en el pavimento Quedaste fuera de mi encuentro Yo no te cuento Ni tu boleto Ni tu entrada a mi concierto Esto no es para el jurado Sino para que está despierto Y con los ojos bien abiertos Producción musical Paulo Herrera El almacén trabaja No se relaja Ve llevando carta Y entrando en caja Psic小ets Subtitulado por Jnonex